No esperaba esto de Buda No esperaba esto de Budapest Ni aquel hotel en la colina Al que apenas regresé y para dormir Reflexiones y ruinas No esperaba este invierno Ni mi paz en su luz grisácea El latir de un inmen Su frío, respiración Al fin vivo Me rompe y me quiebra Me rompe y me quiebra No esperaba volver a la vida Dejarme abrazar A una vida que ya no es solo mía A un egoísmo que ahora es nuestro Que me resucita No esperaba volver a dejarme abrazar A una vida que ya no es solo mía A un egoísmo que ahora es nuestro Que me agregue y me quiebra Me rompe y me quiebra Me rompe y me quiebra Melancolía Melancolía Lenta A una vida que ya no es solo mía A una vida que ya no es solo mía A una vida que ya no es solo mía